De vuelta con ustedes, aquí tenemos a María Victoria Hernández, cineasta dominicana. Hola, mi amor. Hola, Clement. Me dio trabajo conseguirte, pero estás aquí ya. Ay, muchas gracias. Yo encantada de estar de nuevo en tu programa. El placer es mío, de verdad, María Victoria, porque estamos tan alegres, la verdad que sí todos, de recibirte acá en el estudio porque tú tienes buenas noticias. La gente te recordará cuando tú estuviste aquí, fue el año pasado, ¿verdad que sí? Sí, el año pasado. El año pasado con muchísimos planes y ahora viene a contarnos nuevamente, señores, ese gran premio que acaba de ganar ella en Madrid. Háblanos un poquito de la historia, de todo lo que te hizo a ti tratar de llevar ese pedacito de dominicana a este gran concurso que se celebró. Bueno, el concurso que se estuvo celebrando es el We Are Water Film Festival. Es un festival que se realiza en Madrid y es un festival internacional que lo lleva la We Are Water Foundation, una fundación cuya misión es llevar el mensaje de la importancia del acceso al agua a nivel mundial y la problemática que existe con el acceso al agua por vía de acueducto y el saneamiento. La iniciativa del festival es una de las muchas herramientas que tiene la fundación para dar a conocer, primero, la labor que ellos están haciendo y, en segundo lugar, la razón por la cual están haciendo esta labor, que es la problemática que existe en el mundo de acceso. El punto de participar en el festival era dar a conocer la realidad que existe en el país del acceso a agua potable. Decidí hacer un cortometraje que se lleva a cabo en el barrio de Los Praditos, en el centro de la capital, y el punto era participar en esta gran plataforma internacional que iba a llamar también la atención de muchos medios y profesionales del área y simplemente aportar un mensaje. Aportar el mensaje que me parece muy valioso desde que yo lo vi, que tuve la oportunidad, de hecho, de votar por él, veía que iba a estar muy cerrada lo que era realmente todo para ellos como fundación para elegir el cortometraje que iba a ganar. ¿En algún momento tú tuviste la sensación de decir, voy a ganar, cuando pudiste ver a tus otros compañeros, el trabajo? Nunca. ¿No te pasó? Nunca me pasó por la cabeza que yo iba a ganar. De hecho, cuando yo hice el cortometraje, lo hice sin ninguna intención de ganar, jamás pensé que ni siquiera que iba a quedar en los finalistas. Yo lo hice, yo me divertí haciéndolo y lo hice porque me salió hacerlo, o sea, fue algo natural. Me fui un domingo a Los Praditos, filmé, regresé y edité, traje al protagonista, Wilito, al estudio, que trabajé con Bolívar Gómez, ingeniero de sonido, y trabajamos muy tranquilamente en el estudio. En el estudio, enviamos el cortometraje, pero yo nunca en mi vida pensé, ni siquiera que iba a ser finalista. Pero te fuiste a enviar, pero vamos a contarle al público, María Victoria, la historia, la historia, ¿en qué grabaron ustedes? Porque tenemos que destacar esto, no solamente es el tema, el mensaje, sino a nivel técnico. ¿En qué grabaron ustedes? En un teléfono, en un iPhone 4, filmamos el cortometraje y con eso, también eso llamó la atención bastante en lo que es el concurso. Una de las razones también por las que yo pensé que no iba a quedar como finalista es que había proyectos que tenían un nivel de producción increíble. El resto de los finalistas eran proyectos muy contundentes y unas producciones muy bien hechas. Se realizaron en Bangladesh, en el mismo España, México, Colombia, había también de Japón, de todas partes del mundo había proyectos. Y muy buenos. Yo jamás pensé que iba a ser finalista. Cuando nosotros te vimos ahí, ya como finalista, dijimos, bueno, Dominicana ya está ahí adentro. Luego, porque no se le avisó, sino cuando ustedes en esta oportunidad llegan a Madrid. Entonces, háblanos de esa sensación que cuando tú vas a recibir el premio. Bueno, para empezar, los invitados a Madrid eran los finalistas con mayor puntuación. Entonces, para mí, primero fue una sorpresa saber que yo estaba entre los top tres finalistas y yo no me lo creía. Y me llamaron, me dijeron, mira que tú estás entre los top tres finalistas. Y yo, no, no puede ser, tienen que estar confundidos. Y dije, no, tú vienes a Madrid, te invitamos, el festival te invita, tu proyecto se va a presentar aquí con el resto de los finalistas. Y para mí fue increíble. Para mí ya eso era ganar. O sea, para mí eso era mi premio. No pensé que iba a ganar. Y cuando llegué allí fue también increíble. Porque pude conocer a todo el jurado, a los miembros del jurado, a toda la persona, todo ese crew que estuvo detrás de lo que fue el festival. Personas súper amables y gente muy humana. Y para mí en realidad fue una experiencia increíble. María Victoria, nosotros estamos felices de tenerte aquí, mañana en Casa TV. Te estamos dando seguimiento constantemente en lo que es tu carrera, que apenas estás empezando. Me gustaría también que compartiera con el público los planes a corto plazo que vas a tener. Bueno, para empezar, seguir moviendo saneamiento, se llama el cortometraje, por varios festivales que nos lo han pedido en Brasil, en Italia. Eso a nosotros nos lo han pedido, también el festival lo está moviendo. Y aparte de eso, estamos trabajando en el desarrollo de dos proyectos de largometraje. Ah, eso es actualmente. Eso es actualmente, es un proyecto para el 2015. Bueno, María Victoria, felicidades. Y ya saben, ustedes, vamos a decirle al público, si ustedes están interesados en ver el cortometraje, que trajo un premio para República Dominicana, María Victoria, dile dónde pueden localizarlo, en las redes. Actualmente está en YouTube y se puede acceder directamente desde YouTube, poniendo saneamiento, We Are Water Film Festival, o entrando directamente a la página del festival, que es weartwaterfilmfestival.com y acceder en el panel de la izquierda que dice ganadores. Y ahí está, en primer lugar, saneamiento. ¿Cómo te localizamos en las redes sociales, a ti, a nivel personal? Yo estoy en las redes sociales como MarivivitaSinmar. Mucha gente me conoce más por MarivivitaSinmar que por María Victoria Hernández. Estoy en Facebook, Twitter. ¿Te localizan? Por todas partes. ¿Número telefónico de la empresa junto con tu compañero que están trabajando? Bueno, nuestra productora es Ava Films. Me pueden contactar directamente al 809-341-1962. Bueno, María Victoria, gracias nuevamente por darnos buenas noticias, tu tiempo, y lo más importante, que República Dominicana se integre. Nuestro talento joven está trabajando y poniendo muy en alto el nombre de la República Dominicana. Gracias, María Victoria. Gracias a ti. Nos vamos a corte y de vuelta en segundos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.